Sipna 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 Habana tumbi que haber fashon weño suma ya gita Habero furero cheno muango Boye mamungua na kanyako Ya kangezi chiko wechete Loyo na chuo mangoche Malando ni viki wako nyoto Sama kwa muloro nyekasim Iyudaka kwa muka tinga Ipenja no minu wa shango Hadu kino maka anka Njoro makane weche makba Ipenja gidwarango Hadu kigidwaromu Ipenja nupesa di Hadu kino pesa makama Tinguda na linga linga thia Biro uke bindi nite Kidwogo tulwonga viki Moris kande bande wango Iyudini Woyijotu Woyimoku Gagichie Mawajoto Timeseche go Tenu proskita Mangongo Mwudi gisamo Mwudi gisamo Isamo Ngros Njoro 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 Podijono y no mwango tuanuti na yehilo yombesi Wanagite Polite wegi magota sungiko dijuti Pimosda menda chie Mika yionkilo kenyaka to Amosanjela tenyo penya, joge murito de chua Hachaka muso prenda urenya, rochua nye yetichle Mutegi kuegeera jado, kichande wechepeyo Kotonjo tomoro mokalo, ni kechongenurito nadala Kiki chandudono, achonu meduhuru rito siopna Utenu njuljechiwa maariyo, kwa era mebathini Katu waktula monyalama, nesa hibino wejo humato Kurita we ukimago, mdumna wachika jimie Utena ramone gima, achimna mwetumbe dereyo Utena ramone gima, achimna mwetumbe dereyo Mwetumbe dereyo, kwa era mebathini Utena ramone gima, achimna mwetumbe dereyo Utena ramone gima, achimna mwetumbe dereyo Utena ramone gima, achimna mwetumbe dereyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!